Como podemos separar el Tile ya está 100% terminado, ya instalamos la masa para el fireplace, el outlet ya está instalado donde va a ir el televisor, esta parte no va a ir visible porque el televisor va a ir como por acá y como por acá, entonces toda esta parte va a quedar cubierta. No había necesidad de poner el Tile en toda la área pero el cliente decidió que se pusiera, en esta parte también ya tenemos el outlet instalado en esta parte de aquí que no va a interferir en absolutamente nada con el body del fireplace, de la chimene, entonces ahora vamos a empezar con la instalación de la chimene y después vamos a instalar el televisor. Estamos probando la chimene, está trabajando perfectamente, la fusión es como trabaja, básicamente es por la parte de arriba, atrae el aire, que circula por la resistencia y por la parte de abajo. Ok, ahora vamos a continuar con el televisor. Para el televisor lo que vamos a usar va a ser esta base, lo que voy a hacer es que primero la voy a instalar, la voy a setear en el televisor para saber qué altura tiene y dónde tengo que poner la base, porque supuestamente esto viene en dos partes, no es de brazo, sino que tiene los rack aquí y tiene la base, esta base, tiene esta base que es la que va en la parte de la pared. Ok, previamente nosotros pusimos un plywood ahí para poder tener espacio como jugar con las medidas. Ya tengo la pieza instalada en el televisor, el televisor mide 28 pulgadas de alto, la mitad de eso es 14, pero las 14 pulgadas no me quedan, no me machan con la base del televisor. Me machan con 13 pulgadas de altura, entonces ahora mismo yo lo que hice fue sacar el centro del opening, entonces ahora voy a instalar, voy a pasar el láser, voy a setear el láser a esta medida y esta es la guía que voy a tener para empezar a trabajar con la base del televisor. Estamos entrando la línea de láser, donde yo hice la marca, y la tenemos ahí, tal vez lo pueden apreciar, la línea está exactamente por acá. Esta va a ser la base del televisor, ahora mismo yo hice una marca aquí, es bien pequeña la marca, no sé si la pueden notar. Está como por acá, y la otra la hice en el otro extremo, es bien pequeña, maybe se puede notar y maybe no. Con esta marca es la que yo voy a setear el láser, porque esta va a ser la guía mía para eso. Los extremos no me interesan mucho, no es que no sean importantes, pero no me interesan mucho, porque yo me puedo deslizar en este riel, puedo jugar como 6 pulgadas para acá y 6 pulgadas para acá. Por eso no me preocupo mucho, a mí lo que me preocupa es la base. Ahí ya la tengo marcada. Como toda esta parte es plywood, es muy fácil de trabajar así. Si yo estuviera buscando los studs de metal o de madera, que muchas veces hay en una construcción normal, el 100% están los studs a 16 pulgadas por código, pero en este caso, como yo preparé la pared con una pieza de plywood, no me importa donde yo ponga los tornillos, porque sé con seguridad de que yo voy a agarrar un pedazo fuerte de madera. Entonces lo que voy a hacer es marcar los espacios donde yo quiero poner los tornillos. Supongamos que va a ser uno acá, otro acá, otro acá, y otro por acá. Entonces ahora voy a usar un drill bit de punta de diamantes para hacer las perforaciones y así no dañar mucho el tile. Esta es la pieza de la cual le hablé, es una punta de diamantes, un drill bit de punta de diamantes de la marca Bosch. Es muy buena, se la recomiendo. Probablemente la buse una o dos veces al mes y todavía sigue trabajando como que si la compré hace un par de días. O algo adicional, esto no es con drill de impacto, esto no... Necesita un drill triangular así como este. Poca velocidad y un poco de presión. No haga lo contrario. Hay mucha gente que pone mucha velocidad y poca presión, entonces por eso quema las puntas. Porque mucha fricción entonces quema la punta y la arruina. Entonces hay que hacer lo contrario. Poca velocidad y mucha presión. No tanto, pero sí un poco de presión. Ya tengo los cuatro agujeros que necesito para la base. Voy a cepillar el láser con la línea que previamente marqué y voy a poner el primer tornillo y el que ya va a ir fijo. Este lado ya está a nivel. Ahora voy a poner el otro tornillo. Lo voy a subir un poco. Ahí. Ahora tenemos una base súper fuerte. El láser ya no lo necesito así que lo voy a remover. Este de igual forma, este es un láser muy pero muy bueno de la marca Bosch. Es de tres puntos como le dicen. Lo horizontal, lo vertical y este es un ángulo exactamente 45 que ayuda exageradamente en muchos proyectos. Como le dije de la marca Bosch, la serie GL380 se la recomiendo muy buena. Ok, la televisión ya está instalada perfectamente. Ya está centrada en el espacio correspondiente. Ok, como podrán observar ya está 100% finalizada el Entertainment World. El televisor está instalado, el Fireplace está instalado, funciona perfectamente. La idea original fue exactamente trabajar en base al ancho del Fireplace. En este caso eran 60 pulgadas. Esas 60 pulgadas tendrían que matchar con el opening del televisor. El opening del televisor podemos jugar con un televisor un poquito más grande y más pequeño pues obviamente sí. Entonces, la idea era tener el mismo espacio en la parte de arriba, el mismo espacio en medio y el mismo espacio en la parte de abajo. Al final hubo unos pequeños errores con las medidas. Entonces, esta parte quedó de 12 pulgadas, este espacio, este espacio quedó de 12 también, pero el espacio de abajo quedó de 11. No se nota mucho, pero si uno empieza a tomar las medidas se da cuenta de que hubo un error en eso. Si usted está viendo este video por primera vez, hay videos anteriores donde estoy mostrando el Entertainment World desde el inicio. Desde el framing, como se hizo la base para poner el televisor, una base fuerte, una base fuerte para el Fireplace, para la Chimony. Y después, coactivamos con la cara del Entertainment World, que estructuralmente no es muy fuerte, pero se hizo acorde a las dimensiones que estábamos haciendo. Importante, no olvide suscribirse, comentar y un like si le gustó este video. Gracias.